¡Suscríbete! Meterse por dentro, se apoya en nadie porque se equivocó, roba Bartra, Bartra para Leo. Ya habían salido, sorprendente lo del equipo de Alcaraz, la pérdida es muy grave, especialmente en la zona en la que está. Ahí está Leo, tocando para Rakitic, en cortito el Barcelona, balón dividido para Busquets, le puede pegar desde ahí, levanta para Pedro. El equipo llegando, el Levante ya no sabe cómo defendernos, otra vez se queda enganchado en esta ocasión en lateral derecho, Iván López. Se acaba ganando este partido y parece que va camino de ello, queda mucho todavía pero tiene una gran ventaja el equipo de Luis Enrique. Neymar se quiere meter hasta línea de fondo y penalti, ha pitado penalti el colegiado del partido, Mario Melero López. Sí, porque le dejó, ya que no estaba teniendo un partido a fortuna. Los 11 metros, ahí va Leo. Pues el gol de Leo Messi son 26. Y creo que lo dijimos en varias, varias pizarras de análisis y varias transmisiones. Adriano, balón para Suárez. Gol, 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 gol. No, mira, la chilena es, bueno, a la altura, a la cat... Del futbolista uruguayo con la camiseta del FC Barcelona, un gol muy de la casa. El gol puede que más espectacular del partido y puede que de la...